Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yuluga Regens, bienvenidos a la serie de Mario Kart 8 Ya Un poco más lo hacía Masturua, que lo he dado antes sin querer y todo Y nada, y estoy aquí con el colega Johnny, que está aquí también jugando Los demás del grupo ahora mismo parece que me temen para jugar o no sé Que si de Liga Española, muchos personajes de Liga Española y tal Pero aquí después nadie juega con Yuluga Que si estoy durmiendo la fiesta, que si estoy trabajando el domingo Nada, 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 esas dos excusas malas, el trabajo el domingo me lo acabo de inventar yo ahora mismo Pero fiesta y todo, excusas, sin chungueras, eh Eso no puede ser, eh, que pasa hombre, eh Uff, anda, eh, que me ha pegado un maldito bajo la planta, porque no me he podido pegar boca en otro lado Y nos vamos al tope, eh Ole, 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 para adentro, eh Y lubricada, ni nada Al saco, Paco, eh André, me dan una puta moneda La moneda va a hacer al primero, no me la de al cuarto, cabrón Justine Bieber, el negro, está ahí de mayor, que pasa El Mie Semanguis, eh Madre mía, que puto siniestro, tío Ay, mira, hostia, no Ay, que me he comido la bomba Que, 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 que cabrón, eh Que se juega, que se juega sucio y todo, eh Eso es jugar sucio y todo, eh Es que se basurao Pasar y tirar la bomba intermedia Es que, tiene, tiene, tiene cojones, ¿sabes? Que todo el mundo palatado Que no os metáis para acá, o, hostia Que me ha quitado la, hace Lo que me fuese, nada y todo, eh Eso es mierda, pobre Y todo, eh, ahí el otro chocándose Es que, esto tiene, tiene WhatsApp, eh Van a saco, Paco, directamente A saco, Paco Uy, esta no sé, curiosamente Un amigo, bueno, amigo Bueno, sí, amigo Podemos llamarlo amigo Que hace ya mucho Bueno, llevo ya muchos años Con él, la comunidad de PlayStation Uuuuh El acetil, yo creo que era un Toa Que venía detrás, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién era? Que venía detrás, hombre Y a todos bien han llegado la meta Y nada, estábamos sufriendo Y todo, eh Aún mierda Quinto ahí Con dos cojones Bueno, pues aquí vamos ya Con este circuito Menos me ha quedado El circuito de Yoshi, eh Ay Pues nada Que el colega 3 2 1 Ya El colega este Kratos Snake Pues me había puesto anoche O antes anoche Que en mi saludo Se quedó durmiendo Me quedó durmiendo diciendo el saludo, eh Que tengo que darle más diversión a mi voz Y el chaval CH85, creo que era Pues que también colega De muchos tiempos también De muchos años Pero tío que a él le gustaba Que es algo que lo ve como mi forma de ser Que es mi forma de ser Que lo ve bastante original y personal Hostia, hijo de la grandísima puta Me cago en ese patrito Me cago en la hostia, eh Con los putos plátanos Lo que sea Y nada Y me deseo que no aguante en un minuto Viendo mis vídeos y todo, eh Que ya está Que a fin hablando Digo yo que habrá este peo hablando Y todo, ¿no? En esta vida, eh Mientras el contenido sea bueno, ¿no? Anda que no hay gente que comenta Radio Seba ¿Qué puedo hacer? Muy buenas Consoleros Consoleras Peceros y peceras ¿Cómo estáis todos? Bien ¿Cómo estáis todos? Bien ¿Cómo estáis todos? Bien ¿Cómo estáis todos? Y podría estar todos ahí hablando Bla Pero yo creo que sería el vídeo más correcto Incluso Porque eso Es que está canso Y todo, eh Pues yo cuando hablo Hablo de mí mismo Siempre tratando Yo siempre trato de demostrarme Como soy Siempre, eh Como soy No tengo que pintarme un personalidad Y un personaje Ni nada de eso Personaje inventarme Pues para dos días Y cosas así Pero si es algo Personal mío Yo qué sé Hombre Que yo soy una persona Tranquila Pero tranquila Que no No defloja ni nada Sino tranquila De una persona serena Porque yo por ejemplo Soy una persona muy activa Y siempre me gusta Estar haciendo cosas Estoy liado, eh Y nada más Que los que me ven Ya saben Siempre diría una cosa Y otra Y ahora que estoy Tanto tiempo parado Me voy a andar Y todo, eh Parado Me siento la espina Hasta cansada, eh Y... Y nada Pues eso Que no sé Que yo creo que A ustedes les gusta A mi boita Hombre, hay muchísima gente Que no les gusta a mi bo A mi bo siempre A los del norte No les gusta A mucha gente Que hijo de puta Que no les gusta A mi bo A los del norte Pero bueno Eso es lo de siempre Vaya Habrá gente Que no le guste Algo Y otra gente Que le encante Y otra gente Que le da igual Eso como todo A ver Pero último Y todo Último, eh Esto sí que es triste Pues aquí estamos ya En esta carrerita Que ha guaitazo Y esto me ha empezado Mucho esto De circuito Mira Esta no quiese Con el Mario Con el rabote Eso, eh Hostia, no Que lo he hecho Más y pegar petardazos Esto es el mal puro y duro Y no puede ni la caña Que si es que esto No es más querido Están malitos De las cabezas Ya también Que yo no puedo Acá, eh Y pegar petardazos Que llegará Muy lejos la vida Sí, señor Leísimos, eh Oh Aquí frenando Como puedo Para no caerme Ahí, eh Bueno, mira Ahora ahí me lo tomas Tú tiras eso El boomerang Para que lo ya De gran Hostia La caja Que no me has cogido Tío Yo no sé La gente Como se monta Ahí arriba Esto Poder Tío Que mal, eh No tenía que haber cogido La caja Eso, tío Seguro que hubiese dado Estuvo a meterme Por medio Y demás Oh, que más fuerte Hola Las setillas Y el setillo Venga, venga Vámonos Vamos a tope De fiesta Valle puta mierda Y la planta No me la comí De milagro Pro, 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 pro Mira, está todo Está todo por ahí Está todo esperado Al fin que corre Pero corre Como Como Yo que sé Como un apocalipsis También Ahí, ahí Al tope Mira, mira Al tope Y hay gente Por ahí Y hay gente Y hay gente Oh, tío Otra estrella Y hay todo Esto sí que es futuro El futuro Futuro Ya está aquí El futuro Futuro Ya está aquí Con él Nos vamos A divertir Olé Ya, eh Anda Pues no ganas yo ni de milagro Y todo, eh La japa de mis conchas Pues nada, chavales Yo me despido aquí Hasta la próxima Suscríbete Dale a like Compártelo Si también comentas Con pasión Te contestaré A la de una A la de dos Y a la de tres